Hace menos de un mes en el hospital Quito, IESUR, se celebraba la recuperación del médico internista Jorge Flores, de 43 años, quien se contagió de COVID. Pasó en la unidad de cuidados intensivos 71 días. Con una gran sonrisa regresó a casa sin virus, pero a los pocos días falleció. ¿Cuántos años unidos, mi hijita? La madrugada de este jueves falleció también Jorge Villacreces. A sus 99 años superó el COVID después de haber permanecido varias semanas en cuidados intensivos. Salió de un hospital de Guayaquil. Incluso lo visitamos en casa junto a su esposa. Al parecer gozaba ya de buena salud, pero murió a causa de un paro respiratorio. Según Hugo Espejo, subdirector de medicina crítica del hospital Quito, IESUR, existe una enfermedad aún en estudio post-COVID. Son síntomas de una viremia, que quiere decir como que sigue el virus ahí, ya no, en verdad ya no existe el virus, pero aún existe esta sintomatología de a todos. Puede causar fiebre, malestar, dolor de pecho, fatiga, ¿no es cierto? Se consumen los músculos porque estuvo acostado tanto tiempo que puede producirse alguna otra cosa como embolias pulmonares. Por eso el médico señala que los pacientes que salen de las unidades de cuidados intensivos siguen siendo pacientes críticos y tienen que ser cuidados en casa. Pero esta vez tiene que poner atención en cómo respirar, cómo sentarse, cómo comer, cómo hablar incluso para no desgastarse tanto y pensar que esto no es de un día para otro. Los estudios sobre el long COVID continúan a nivel mundial. Los investigadores recomiendan que los médicos monitoreen el funcionamiento de los órganos de sus pacientes, incluso meses después de haber superado el virus.